Por la zona del salón, la zona del salón del Bajo, aquí la zona de la cocina, hasta ahora mismo terminando la obra, entonces bueno, tienen aquí ciertas cosas. Ahí iría el lavabo, zona de la vajilla, lavadora, aquí para la campana, en la esquina, ahí iría la vetrocerámica, eso supone que iría a la nevera y muebles de cocina. Este sería el baño, el plato de ducha que llegaría todo esto aquí, está aquí la escalera de la piscina. Aquí una de las habitaciones, o sea, una de las habitaciones pequeñas, individuales. Y aquí al fondo tenemos la otra habitación, ya en este caso la grande. Con el armario empotrado, como podéis ver. Ya he colocado todo. Revestido. Todo. Y aquí acceso a una terracita, tendedero, como queráis llamarlo. Ventana, el balcón, y aquí pues eso, te voy a sacar una sillita. Aquí estaría la piscina y el naranja, por así decirlo. Esto sería lo que... Luego también tiene puesto aquí el sistema de recuperación de calor y el climatizador, por así decirlo. ¡Gracias! ¡Gracias!